No fue mucho un debate, fue básicamente la posibilidad de plantear propuestas, en nuestro caso intentamos plantear propuestas diferentes e innovadoras para problemas concretos que tenemos los vecinos de la ciudad. ¿Por qué sé que no fue un debate? Y yo digo que es como una pelea de titanes en el ring, ¿te acordás de titanes en el ring? Que parecía como que había pelea pero no había mucho. Al no haber repregunta, no podés intercambiar opiniones con el resto. Entonces, bueno, había una pregunta y vos no le podías repreguntar a ningún otro candidato y por lo tanto no hubo debate. Pero sí tuvimos la posibilidad de plantear las carencias que tienen los vecinos y cuáles son las soluciones que nosotros planteamos. Por ejemplo, cuando me tocó sacar una vela para contar qué fue lo que pasaba con Cristina y con este gobierno en donde antes se te cortaba la luz y ahora no la podés pagar. El Estado sigue haciéndonos trabajar para él en vez de trabajar el Estado para nosotros. Nosotros planteamos en el día uno bajar los impuestos de la ciudad. Y esto tiene que ver con que podamos recuperar todos los que estamos mirando detrás de la cámara y nosotros la chance de decidir qué hacer con nuestra propia plata. Lo cierto es que todos los candidatos que están acá plantean que la billetera de la política sea más gorda. Y los únicos que planteamos achicar la billetera de la política somos nosotros. Yo creo que los debates seguramente primero son observados por aquellos que ya tienen decidido el voto. Y después viene el debate del debate. El picante que seguro va a aparecer mañana donde se tomen partes de lo que dijimos y se haga algún cruce y alguna interpretación. Ojalá haya servido para que nos votes a nosotros o votes a otro candidato puedas sacar tus conclusiones en función de las propuestas concretas que creo que pudimos ofrecer esta noche.